¡Hola niños! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender las vocales. ¡Pongan mucha atención! Niños, ¿conocen las vocales? La letra A suena A. Repitan conmigo. La letra E suena E. Repitan conmigo. La letra I suena I. Repitan conmigo. ¡Muy bien! La letra O suena O. Repitan conmigo. Y por último, la letra U suena U. Repitan conmigo. Salió la A, salió la A, no sé a dónde va. Salió la A, salió la A, no sé a dónde va. A comprarle un regalo a mi mamá. A comprarle un regalo a su mamá. Salió la A, salió la A, no sé a dónde fue. Salió la A, salió la A, no sé a dónde fue. Fui con mi tía Marta a tomarte. Fui con su tía Marta a tomarte. Salió la A, salió la A y, y yo no la sentí. Salió la A, salió la A y, y yo no la sentí. Fui a comprarle un regalo a mi mamá. Salió la A, salió la A y, y yo no la sentí. Fui con su tía Marta a tomarte. A, E, I, O, U, I, O, A, E, I, O, U. Vamos a jugar. ¿Qué vocal es? ¿Cuál de las vocales fue a comprarle un regalo a su mamá? Muy bien, era la letra A. ¿Cuál de las vocales fue a comer tamales y engordó? La letra O. Muy bien. Sigamos con la siguiente. ¿Cuál de las vocales fue con su tía Marta a tomarte? La letra E. Muy bien. Continuemos con la siguiente. ¿Cuál de las vocales fue a comprar un puntito para ti? Muy bien. La letra I. Y por último, ¿cuál de las vocales salió en su bicicleta y llegó al Perú? La letra U. Muy bien. Ahora, te toca a ti. Con los materiales que tengas en tu casa, puedes escribir las vocales cuantas veces tú quieras. ¡Felicitaciones! Han realizado un excelente trabajo. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!